¡Buenos días! Pues hoy vamos a utilizar la loncherita de estos marcianitos de Toy Story y pues de termo le voy a poner este. Vamos a precalentarle el termo. No sé qué ponerle de lonche, pero lo que sí sé es qué ponerle de snack. Así que le voy a poner quesito y jamón. Llevo tiempo queriéndole hacer esto y se me olvidaba. Sí está medio difícil que salga, vamos a ver cómo nos va con el jamón. A ver, sí es más fácil comer el jamón. Se viene completo. Este sí sale completo así. Los que saben, a Cheli siempre le gusta comprar de estos así como cuando vamos a la tienda y las niñas se lo comen muy bien, entonces dije, ay, se los voy a hacer para loncher. Está la galletita, el jamón. Y es así la galletita, el jamón y el quesito. O no me acuerdo si es al revés, galletita. Y luego el quesito, y luego otra galleta y el jamón. Bueno, yo se lo voy a poner así. Y así. Bueno, mejor nomás así, de uno en uno. Aparte, no sé si a Leilani le gusta así el jamoncito, el quesito que diga. Le había hecho un cohete, pero se le rompió la puntita también. Se lo voy a acomodar en este de acá. Por mientras le voy a poner un huevito duro en este para que se le haga como de conejito. Hoy le vamos a poner aguacate. A Leilani le encanta el aguacate. Me encanta. Oh, Dios. ¿Está bueno el taquito de papá? De papá. Vamos a usar esto para ponerle poquita sal para que le ponga a su aguacate. Un botecito de Mickey Mouse. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, Dios! Dios está comiendo la fresa. Bueno, no me hagas. ¿En qué andamos que Leilani me dice que no le gusta ese jamón? Ese de este quesito. Entonces le voy a poner el quesito mozzarella, pero el blanco. ¿Mozarela, pues? De este lado vamos a ponerle manzana verde. Vamos a adornárselo con palillitos de Toy Story. El señor cara de papa porque es su papá. ¿Sí, no? Aquí también le vamos a poner otro, bueno, por acá. De marcianito. Vamos a poner sus vitaminas por acá. Esto de aquí ya quedó. Si le pongo algo en medio, no cierra. Eso es para esto. Y su huevito, así es como salió. Este se lo vamos a poner aquí. Y no sé si echarle uno o dos huevitos. ¿Sabes qué? Que le vamos a echar un taquito de papa. Vamos a ponerle aquí los de esos. Aquí mismo le voy a echar el huevito. Este va su agua. Y pues ya está todo listo para ponerlo a su lonchero. Vamos a ponerle este. Vamos a poner su agua. Su termo. ¿Listo? Creo que sí, no me falta nada. ¿Puedo dar papita de suave? Ahí está. Ahí quedó el lonchero. ¿Puedo dar papita de suave? Ajá. Voy a poner su servilleta. Y su... De esta cajita de... ¿Cómo se llama? Tegue. Cuchara y tenedor. Para lo que quiera usar. Está su servilleta. Y listo. Así quedó el lonchero. Perfecto. Adiós.